En estos contextos uno no se da cuenta que no hay consensos hegemónicos, claros y permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que uno imagina que lo que hace falta son materiales deléctricos en lengua original y casi en abstracto. Pero, por ejemplo, para hablar de una característica concreta, para nombrarlo con nombre y apellido. Si ustedes visitan cualquier municipio que se reivindica como parte de una identidad de los pueblos originarios, no van a encontrar consensos hegemónicos permanentes. Hay una diversidad de juntas auxiliares, de comunidades, de procesos organizativos, de asambleas que se reivindican nuevamente como hacedores de la lengua y como productores de una norma de escritura que los distingue ante otro colectivo. Entonces la pregunta, y ese es un gran desafío para los materiales didácticos en lenguas originarias, es preguntarnos ¿en qué variante de esa lengua originaria de este municipio vamos a hacer esos materiales? Porque los materiales generan antagonismos y disputas y tensiones. Cuando un grupo político, hablamos del poder y la lengua, gran debate. Reivindicaste la verdadera forma de escribir esta lengua, habrá otros cuatro o cinco grupos al menos que van a reivindicar otra forma u otra norma de escritura igualmente equiparable.